Hey, oye, te felicito por tu video individual. Ah, sí, bueno, ya sabes, al final mi familia, se podría decir. O bueno, los Rainbow Friends somos parte importante del canal. Hey, Orange, ¿puedes venir acá, por favor, un momento? Voy, jefe. Hey, ¿cómo estás, Sonic? Es demasiado alto, pero... Bueno, ya. ¿Qué hay? Hey, oye, ¿te molesto? Estoy tratando de dormir, muchas gracias. Ay, no, ¿no ves que me acabo de caer desde el segundo piso? Me llamo jefe, y Orange, eh, estoy preocupado. Ven, sígame. Eh, Huggy, eh, ¿qué estamos haciendo aquí? Necesito que entres. Pero es el cementerio. Tú nos has dicho que no debemos entrar. Sí, lo sé, pero ahora te estoy diciendo que entres. Eh, ay, por Dios. Qué bueno que este es un canal familiar, si no diría otra cosa. Ah, la corona de Blue. El man que nunca supe su nombre de la serie de Magic Dark Sick. Eh, Gigi de... ¿El hermano de Huggie? Sí. O sea que aquí acaban los que ya no aparecen en los videos. Un esquibiditoilet. De hecho, eso siempre me repugnaron. Qué bueno que ya no aparecen. ¿Qué aquí? ¿Qué más? Oye, espera. ¡No! ¿Jumbo Josh? ¿Kissimisi? Pero... ¡Ay no! ¡Ay no! No lo puedo creer. Glamrock Freddy. Freddy Fazbear. ¡Wow! Jamás esperé entrar aquí. Vaya. Esto me per... ¡Ah! ¡Ah! Lo siento Orange. Nada personal, hermano. De hecho, eres de mis Rainbow Friends favoritos. Pero... Según las reglas, ya no puede haber ningún Rainbow Friend. Entonces, ¿para qué me creaste? Yo creo y destruyo. Esa es la ley. Escucha. Tú sabes que yo... Yo no me siento muy gratificante el destruir a mis propias creaciones. Pero... Ya no das vistas, hermano. Así que es eso. Solo te importan las vistas. Siempre, Orange. No siempre. Por ejemplo... Voy a usar como ejemplo a... El que tienes atrás de ti. Yo tampoco supe su nombre. Me caía mal. Era... Una mala persona. Y... Lo que tú dices. No daba vistas. La serie quebró en menos de un día. Era... Entonces... Decidí... Aniquilarlo. Que ya no saliera más. Pero... Jijigi... Mi hermano... Fue diferente. Eh... Él no fue por vistas. Él fue por necesidad. No había plastilina para crear un personaje pedido mucho por nuestra comunidad. Así que... Terminó aquí. Y... Otro ejemplo. Mi hijo... Lastimosamente... Un día que estaba jugando aquí... Fue... Atacado. Fue atacado. Y no pude reconstruirlo. Y... No pude. No pude salvarlo. A Jumbo Josh... Eh... Bueno. Los altos ejecutivos decidieron... Que... Ya no podía vivir. Debido a que... Perdieron el interés. Garden of Bamban. Hay... Otros casos... Como lo son... Y si misi... Yo... Yo no tomé la decisión... De traerla al cementerio. Fue... Fue... Alguien mucho más poderoso que yo. Y... Y... Me obligaron... A traerla aquí. Yo no fui... Quien acabó con ella. Pero sí quien la trajo. Y... Podría dejarte libre ahora mismo... Y sanar tu herida. Pero... Ahora sabes demasiado. Y además... Necesito alimentar... A un viejo amigo mío. Seguramente tú lo conoces muy bien. ¿Qué tal viejo amigo? Empiezo a sospechar que esto no es una amistad. Oh... Pero por supuesto que lo es. Mira... Traje algo de comer. No muchos tienen ese lujo aquí. Estás demente si crees que me voy a comer a alguien de mi propia familia. Oh... Bueno... Pero te recomiendo que lo hagas. ¿Sabes? No muchos tienen ese lujo. Agradece... Que fuiste mi mejor amigo. Por eso no te he desmembrado... En mil pedazos. Estás loco. Ya, por favor. Suéltame. Renuncio. No puedes renunciar. Yo te creé. Yo... Soy... Tu dueño. Pero... Por supuesto que no. Tú no me creaste. Tú solo eres una representación de nuestro verdadero creador. La persona quien te creó a ti. La persona que me creó a mí. Quien fundó esta compañía. Tal vez tengas razón. Pero yo fui nombrado jefe por él. Así que aquí... Mando... Yo. Eso es mentira. Tú no mandas aquí. Solo mandas a las figuras. Pero quien realmente... Es quien debe mandar a las figuras. Y quien te manda a ti... Son los peluches. Ellos son los altos ejecutivos. Ay... Mira. Agradece... Que me caes bien. Así que ahora... Trágate esa cabeza. Y deja de estar molestando. Me voy a ir. ¿Eh? ¿Que yo deje de estar molestando? Tú eres quien me está molestando a mí. Llevo casi... Llevo casi... De hecho perdí la cuenta. Pero ya lleva rato que no aparezco en los videos. Y es porque me tienes atado aquí. Mal nutrido. Mal bañado. O bueno... Con mala higiene. ¿Higiene? ¿Por favor? Por favor. Eres una bola de plastilina. No necesitas bañarte. No necesitas comer. No necesitas nada. Si no necesito comer... Porque tú te comes a los más débiles. Espera. ¿A los más débiles? Eh... 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 Sí. Una pregunta. Entre tú y yo... ¿Quién es el más fuerte? Si estuviera en condiciones normales... Yo creo que... Estaríamos empatados. Pero... Ahora... Creo que... Tú eres el más fuerte. Bien dicho amigo. Bien dicho. ¡Ey! Tú no has visto nada, ¿vale? Tú... No has visto nada, mi amigo. Esto es lo que pasa en una compañía, ¿sabes? Una compañía... Es como una pequeña mascota. Entre más le das... Más... Crece. Bueno. Pero... Creo que al entrar a este video... Viste suficiente. Así que... No me queda de otra... Más... Que... Piensearte para siempre. Atención. Video no canon dentro del lore del mundo de plastilina. Querido amigo, Hoggie no sería tan cruel. ¿O sí? Por supuesto que no. Yo jamás maltrataría a mis amigos. Y con respecto a Blue... Solo un molde que hicimos para este video. El verdadero Blue está de vacaciones en... Creo era en... No recuerdo dónde fue. Pero lo importante es de que está bien. No está muerto ni aprisionado. Solamente... Que sí está aprisionado ese man del Magic Dark Seag. Eh... Bueno... Eh... No... No está aprisionado. Sino que ya... Pues... Ya se me fue con la momi Longlex. No, pero... Pues... Me caía mal. Aprovecho ahora que la cuarta pared está demasiado débil. Y puedo hablar con ustedes, mi querido público. Que el cementerio sí es canon. Lo único que no es canon son los sucesos de este video. Sí, acá es donde terminaron las figuras de Garden of Bamban y las de Skibri Toilet. Dejen de preguntar, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!